hola qué tal amigos de noticias cómo están todos ustedes si le das like a este vídeo tu equipo que va a jugar el día de hoy tendrá mucha suerte en el marcador llegamos al día más esperado en este vídeo voy a darte los canales los horarios y dónde ver el juego de bilgees versus astros juego cuatro de la serie mundial de la mlb 2022 que primeramente voy a darte los horarios de centroamérica que va a comenzar a las 6 pm para méxico panamá colombia perú ecuador 7 pm si estamos hablando de eeuu bolivia venezuela puerto rico república dominicana cuba 8 pm argentina uruguay chile 9 pm en españa comenzará a las 1 de la madrugada ya del día siguiente muchos me dicen que a dónde van a transmitir este partidazo de bilgees versus astros ok amigos noticias lo pasarán estamos hablando para toda latinoamérica de lo ancho y lo largo por la señal de espion o fox sport para eeuu tienen que seguirse por google por la aplicación de espion play también lo pasan aquí mismo en esta gran plataforma de youtube ya que lo pasan con comentaristas profesionales de alta calidad se va a dar miércoles 2 de noviembre de este año 2022 amigo de noticias más debe saber en acá los comentarios a cuál de estos dos equipos estás apoyando y de qué ciudad o de qué país nos están viendo todo en la caja de los comentarios más adelante más información al respecto estamos hablando sobre horarios canales y dónde ver todos los juegos que se vienen de la serie mundial de la mlb 2022 bueno amigos de noticias esta es la información que yo les tengo por el momento yo soy enterate con victor y nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo